Todo en esta vida es temporal, las emociones, los pensamientos, las posesiones materiales, los estatus, la riqueza. No te apegues a lo temporal, vive bien, feliz y deja vivir a los demás. Fluye con la vida. Esta verdad simple, pero profunda, nos invita a reflexionar sobre el apego que muchas veces sentimos hacia lo que, inevitablemente, no es permanente. En este video, vamos a profundizar en cómo esta comprensión puede ser clave para liberarnos de la ansiedad, el sufrimiento y el estrés. Si te has sentido atrapado en el dolor de una relación fallida, en la tristeza por una pérdida o en la presión por mantener un estatus, este es tu momento de soltar y fluir. A lo largo del video, te llevaremos a un viaje en el que explorarás cómo vivir plenamente en el presente sin dejarte atrapar por lo que viene y va. La promesa que te hago hoy es clara, después de ver este contenido, vas a sentir una gran liberación emocional, vas a aprender a desapegarte de lo que te causa dolor y a disfrutar de la vida tal como es, con sus altos y bajos. Verás que, al dejar de aferrarte a lo temporal, tu mente se abrirá a nuevas posibilidades y encontrarás paz en el hecho de que todo pasa. Pero atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo, entenderás que lo único permanente en esta vida es el cambio. Para comenzar, piensa en cuántas veces te has aferrado a una situación, una emoción o incluso a una relación, creyendo que eran lo único que importaba. Todos hemos estado allí, pero el apego excesivo solo nos lleva al sufrimiento. Como decía Buda, el origen del sufrimiento está en el deseo y el apego. Esto aplica tanto para nuestras emociones como para nuestras relaciones y nuestras posesiones materiales. Lo que este video te enseñará es a soltar ese apego. Y no te preocupes, no significa que dejarás de sentir o de querer, simplemente aprenderás a fluir con la vida y a no dejar que lo que es temporal determine tu felicidad. ¿Alguna vez has sentido que una emoción negativa te controla? Puede que sea el enojo, la tristeza o incluso el miedo. Lo cierto es que estas emociones son pasajeras. De hecho, estudios han demostrado que una emoción intensa solo dura, en promedio, 90 segundos. El problema surge cuando nos aferramos a esa emoción, la alimentamos con nuestros pensamientos y la convertimos en algo que nos define. Pero tú no eres tu emoción, y eso es lo que vamos a desvelar hoy. Al dejar de aferrarte a lo temporal, estarás tomando el control de tu bienestar emocional. Podrás manejar tus pensamientos y emociones desde una perspectiva más objetiva, sin dejarte llevar por el caos que a veces traen consigo. Rolando Goicochea, en muchos de sus cursos, nos recuerda que fluir con la vida no significa renunciar a nuestros deseos o ambiciones, sino aprender a no aferrarnos al resultado. Todo lo que viene, eventualmente se va, y ese es el ciclo natural de la vida. Si te quedas conmigo hasta el final, no solo aprenderás cómo desapegarte de lo que te está haciendo sufrir, sino que también descubrirás nuevas formas de vivir con libertad emocional. No es fácil, claro está, pero con las herramientas adecuadas, puedes transformar tu relación con las emociones, las posesiones y las circunstancias externas. Así que, si estás buscando paz interior, felicidad auténtica y una vida más plena, este video es para ti. Además, no es solo una promesa vacía. A lo largo del video, vas a encontrar citas de psicólogos reconocidos como Freud, Carl Jung y Erich Fromm, pero también, te compartiremos los valiosos aportes de Rolando Goicochea, quien nos ofrece una perspectiva única sobre cómo dejar ir lo temporal y vivir con plenitud. Rolando insiste en que no te apegues a lo que no te pertenece, porque todo lo que posees hoy es prestado por el tiempo. Esta enseñanza nos invita a dejar de aferrarnos y empezar a disfrutar más del presente. Ahora bien, no te olvides de algo muy importante, esto es algo que muchas veces olvidas y por eso no lo haces. Al final del día, lo único que importa es cómo decides vivir el ahora, no el pasado ni el futuro. Si sigues conmigo, verás que lo que estoy por contarte te dará un nuevo entendimiento de la vida. La idea es que aprendas a fluir, a soltar las expectativas y a encontrar la paz interior. Esto que te voy a decir puede cambiar tu perspectiva para siempre, la felicidad no es una meta, es un estado que eliges momento a momento. Y claro, como verás, esta idea de que todo es temporal también aplica a nuestras posesiones materiales. Nos enseñan a creer que cuanto más tenemos, más valemos. Pero, ¿qué pasa cuando esas posesiones se pierden? Nos quedamos vacíos, ¿verdad? La realidad es que nada de lo que poseemos es eterno. Y si aprendes a no depender de lo que tienes, sino de quién eres, entonces estarás listo para enfrentar cualquier adversidad. Te invito a que sigas escuchando, porque al final de este video tendrás las herramientas para vivir una vida más libre, más feliz y, sobre todo, más en paz. Todo lo que hoy te preocupa, todo lo que hoy parece tan importante, es temporal. Y si aprendes a fluir con la vida, verás que puedes manejar cualquier situación sin perder tu equilibrio interno. ¿Estás listo para liberarte de tus apegos y volver a sentir la verdadera paz? El concepto de temporalidad ha sido uno de los temas más profundos en la psicología y la filosofía a lo largo del tiempo. Uno de los primeros en explorar esta idea fue Sigmund Freud, quien sostenía que gran parte de nuestras angustias emocionales provienen de deseos no satisfechos. Estos deseos, según Freud, pueden generar un ciclo de sufrimiento si no aprendemos a dejar ir. Freud afirmaba, el sufrimiento es inevitable cuando el apego está basado en deseos inalcanzables. Esto resuena profundamente con la idea de que todo es temporal, las emociones que nos embargan en un momento dado también pasarán si aprendemos a no aferrarnos a ellas. Rolando Goicochea, un autor contemporáneo que ha transformado la forma en que entendemos el bienestar emocional, aporta una perspectiva complementaria. Él dice, no te apegues a lo que no te pertenece, porque todo lo que posees hoy es prestado por el tiempo. En sus escritos y reflexiones, Goicochea refuerza la importancia de fluir con la vida y no quedar atrapado en la ilusión de la permanencia. Si bien puede ser difícil aceptar que todo lo que valoramos en este momento eventualmente desaparecerá, esta comprensión es también liberadora. Carl Jung, otro pilar de la psicología, solía hablar de la importancia de integrar nuestra sombra, esa parte de nosotros mismos que rechazamos o tememos. Jung consideraba que gran parte del sufrimiento humano surge de la resistencia al cambio y a la impermanencia. Según él, al aceptar nuestra sombra y la dualidad de la vida, podemos encontrar paz. Jung señalaba, todo lo que resistimos persiste, todo lo que aceptamos, fluye y se transforma. Esto nos recuerda que, cuanto más nos resistimos a la temporalidad, más sufrimos. Por el contrario, si aceptamos que nada es permanente, podemos aprovechar mejor el presente. En este mismo contexto, Rolando Goicochea nos invita a reflexionar sobre la necesidad de no aferrarnos a lo que es efímero. En sus palabras, no te aferres a lo que hoy es temporal, porque la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos. Goicochea nos enseña que al soltar el control y dejar de resistirnos al cambio, encontramos una paz interior que de otro modo no podríamos alcanzar. Erich Fromm, en su famosa obra El arte de amar, nos brinda una visión profunda sobre el concepto de ser frente a tener. Fromm sostenía que muchas personas se obsesionan con poseer cosas o personas, creyendo que eso les proporcionará seguridad o felicidad. Sin embargo, Fromm explica que la verdadera felicidad no proviene de lo que tenemos, sino de cómo somos y cómo nos relacionamos con el mundo. En este sentido, al igual que la frase que exploramos hoy, Fromm nos anima a no apegarnos a lo material ni a las personas, sino a desarrollar nuestro ser interior. Goicochea complementa esta idea diciendo, no hay posesión que pueda llenar un vacío interno. La plenitud solo llega cuando dejas de buscar fuera lo que ya tienes dentro. Al citar a Goicochea, no solo estamos trayendo una perspectiva contemporánea, sino también una enseñanza que puede aplicarse de manera práctica en tu vida diaria. Dejar ir lo material no significa renunciar a nuestras metas, sino aprender a fluir sin depender emocionalmente de lo que es pasajero. Ahora bien, otro psicólogo importante a considerar es Alfred Adler, quien hablaba de la superación personal como una herramienta para encontrar sentido en la vida. Adler señalaba que la mayoría de las personas están en constante lucha por la validación externa, ya sea a través del estatus, las relaciones o las posesiones materiales. Pero Adler también subrayaba que el verdadero crecimiento llega cuando aprendemos a liberarnos de la necesidad de aprobación de los demás y encontramos significado en nuestras propias acciones. Rolando Goicochea se alinea con esta idea cuando afirma, el apego al estatus y a la validación externa es una trampa del ego. Si aprendes a vivir sin la necesidad de aprobación, serás verdaderamente libre. Goicochea nos muestra que, cuando soltamos las expectativas externas y nos enfocamos en vivir para nosotros mismos, encontramos un nivel de libertad y paz interior que antes era inalcanzable. El siguiente aporte viene de Vector Franco, quien, en su obra El hombre en busca de sentido, nos enseña que, incluso en las peores circunstancias, podemos encontrar significado si nos enfocamos en lo que podemos controlar, nuestra actitud frente a los acontecimientos de la vida. Frank le hablaba de la impermanencia de todo lo externo, pero también de la capacidad del ser humano para transformar el sufrimiento en crecimiento. Frank le afirmaba que, aunque todo a nuestro alrededor sea temporal, lo que permanece es nuestra capacidad de encontrar sentido en lo que hacemos. Este enfoque está en sintonía con el mensaje de Rolando Goicochea, quien dice, el significado de tu vida no está en lo que posees ni en lo que logras externamente, sino en cómo vives cada momento. Esta idea refuerza la importancia de vivir sin aferrarnos a lo que es pasajero y, en su lugar, conectar con lo que es eterno dentro de nosotros. Abraham Maslow, en su teoría de la autoactualización, también hace énfasis en la importancia de no depender de lo externo para sentirnos completos. Maslow sostenía que las personas que logran un alto nivel de autoactualización son aquellas que fluyen con la vida, sin quedar atrapadas en lo material o en la aprobación externa. Maslow argumentaba que la plenitud personal solo se alcanza cuando dejamos de preocuparnos por lo que es temporal y comenzamos a vivir en función de nuestras verdaderas necesidades internas. Rolando Goicochea, con su enfoque en el amor propio y la autocompasión, nos anima a seguir esta línea de pensamiento. Él nos dice, cuando aprendes a vivir desde el amor hacia ti mismo, sin depender de lo que tienes o de lo que los demás piensen de ti, encuentras una libertad que no tiene precio. Este es un mensaje poderoso que complementa perfectamente las enseñanzas de Maslow y de los grandes psicólogos que hemos mencionado. Finalmente, es importante destacar cómo la psicología moderna también respalda este enfoque de soltar y fluir. La terapia de aceptación y compromiso, ACT, por ejemplo, nos enseña a aceptar el dolor emocional en lugar de luchar contra él y a comprometernos con acciones que nos lleven a una vida más plena. Esta terapia refuerza la idea de que nuestras emociones y pensamientos son temporales y que lo más importante es cómo respondemos a ellos. En este punto, te invito a reflexionar, ¿cuánto de lo que te preocupa hoy es realmente permanente? Si todo es temporal, ¿por qué dejar que te afecte de manera tan profunda? Como dice Rolando Goicochea, la vida fluye mejor cuando dejas de resistir lo que es inevitable y te entregas al proceso. Al abordar la temporalidad de la vida, nos enfrentamos a una realidad que, aunque difícil de aceptar, es una de las claves para vivir en paz. Nada permanece para siempre. Cada emoción, pensamiento, posesión y situación en la que te encuentras es efímera. Este principio no solo es una verdad filosófica, sino también un eje central en la psicología moderna. Aceptarlo nos permite vivir sin apego, disfrutar el presente y soltar lo que nos genera sufrimiento. En esta tercera parte, profundizaremos en cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana, utilizando ejemplos y reflexiones de Rolando Goicochea y otros psicólogos. Uno de los conceptos clave en la obra de Erich Fromm es la diferencia entre tener y ser. Fromm sostenía que muchas personas se definen a sí mismas por lo que tienen, en lugar de por lo que son. Este tipo de apego a las posesiones, las relaciones o el estatus es precisamente lo que nos mantiene atados a un ciclo de ansiedad y sufrimiento. Fromm nos recuerda que el camino hacia la felicidad auténtica no está en lo que poseemos, sino en quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. Esto encaja perfectamente con la frase de Rolando Goicochea, no te aferres a lo que es temporal, vive bien, feliz y deja vivir a los demás. Fluye con la vida. La perspectiva de Rolando Goicochea refuerza la idea de que la felicidad no debe depender de lo material o de lo externo. Al decir fluye con la vida, Goicochea nos invita a aceptar la temporalidad de todo lo que nos rodea, desde nuestras emociones hasta nuestras posesiones y a no quedarnos atados a lo que no está destinado a permanecer. Esto nos permite vivir con mayor ligereza y enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro bienestar interno. Carl Jung también abordó el tema de la temporalidad al hablar de la necesidad de integrar nuestra sombra. Para Jung, aceptar las contradicciones de la vida, incluidas las pérdidas y los cambios, era fundamental para alcanzar la plenitud. Jung creía que resistirnos a lo temporal sólo prolongaba el sufrimiento. En su obra, hablaba de cómo el ser humano busca seguridad en un mundo que, por naturaleza, está en constante cambio. Sin embargo, aprender a aceptar lo temporal nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Para Vector Frankl, aceptar la temporalidad es una forma de encontrar sentido incluso en los momentos de dolor. Frankl, quien sobrevivió al holocausto, nos enseñó que, aunque no podamos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar nuestra actitud ante lo que la vida nos presenta. Esto es especialmente importante cuando enfrentamos situaciones que nos generan miedo, ansiedad o dolor. La enseñanza clave de Frankl es que nada es permanente y esto incluye tanto el dolor como las dificultades. Todo pasa y cuando lo comprendemos, encontramos una libertad interna que nos permite avanzar sin quedarnos atrapados en el sufrimiento. Rolando Goicochea también aborda este tema desde una perspectiva práctica, recordándonos que, no te aferres a lo que no te pertenece, porque todo lo que posees hoy es prestado por el tiempo. Esta frase subraya la importancia de desapegarnos de las expectativas y de las posesiones materiales. Lo que hoy tienes, mañana puede desaparecer y esto no debería afectar tu paz interior. Al aprender a vivir sin apego, te das cuenta de que tu valor no está en lo que tienes, sino en quién eres. En la misma línea, Abraham Maslow, con su teoría de la autoactualización, subrayó la importancia de trascender las necesidades materiales para alcanzar una vida plena. Para Maslow, las personas que logran autoactualizarse son aquellas que han aprendido a vivir sin depender de las posesiones externas o de la validación de los demás. Maslow creía que una vez que nuestras necesidades básicas están cubiertas, lo que realmente nos proporciona satisfacción es la expresión de nuestro verdadero ser. Al aplicar estas enseñanzas, Rolando Goicochea insiste en que el apego a lo material es una trampa emocional. Nos recuerda que, cuanto más nos aferramos a las cosas que creemos que necesitamos, más nos distanciamos de nuestra verdadera paz interior. Goicochea enfatiza, la vida cambia constantemente y si aprendes a fluir con esos cambios, descubrirás que la felicidad no está en lo que posees, sino en cómo vives cada momento. Por su parte, Walter Rizzo también destaca la importancia de desapegarse de los pensamientos negativos y de las emociones destructivas. Rizzo explica que el apego emocional a personas o situaciones que nos hacen daño es una de las principales causas del sufrimiento. En su obra Desapegarse sin Anestesia, Rizzo nos invita a liberarnos de los lazos emocionales que nos impiden avanzar y a comprender que la felicidad no puede depender de los demás. Este concepto también lo trabaja Rolando Goicochea cuando afirma que el apego emocional a una relación, un pensamiento o una situación es lo que nos mantiene estancados. Al igual que Rizzo, Goicochea nos anima a soltar lo que no nos pertenece, a dejar de buscar el control sobre lo que no podemos cambiar y a fluir con la vida. Él dice, todo en esta vida es temporal. Aprende a soltar y a vivir sin ataduras, porque esa es la clave de la verdadera libertad emocional. A menudo, el apego surge de miedos profundos, como el miedo a la soledad o a no ser suficiente. Freud señalaba que estos miedos están profundamente arraigados en nuestra psique, pero también creía que, al reconocerlos, podíamos trabajar en ellos y superarlos. Al dejar ir el miedo a lo temporal, ganamos una perspectiva más amplia sobre la vida y las relaciones. Volviendo a Coruillon, él subrayaba la importancia de aceptar la incertidumbre y el caos como parte natural de la vida. Jun afirmaba que la vida nunca será completamente predecible ni controlable y tratar de hacerlo solo nos genera ansiedad. En cambio, al aceptar que todo es pasajero, podemos relajarnos y disfrutar más del momento presente. Rolando Goicochea, al igual que Jun, nos invita a abrazar el cambio. Él dice, la vida está en constante movimiento y tú debes moverte con ella. Dejar ir no significa rendirse, sino aceptar que todo tiene su tiempo y lugar. Esta enseñanza nos muestra que resistirnos al cambio solo prolonga el sufrimiento, mientras que aceptarlo nos permite vivir con mayor paz y libertad. Al final del día, la clave para vivir sin apego está en cómo interpretamos lo que nos sucede. Si podemos ver las emociones, los pensamientos y las situaciones como parte de un flujo natural, podremos desapegarnos más fácilmente de ellos. Rolando Goicochea lo dice claramente, fluir con la vida es aprender a aceptar lo que viene y a dejar ir lo que se va, sin aferrarnos a nada. Este es el verdadero significado de la libertad emocional. Es crucial comprender que la temporalidad no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. La vida es un constante cambio, y cuanto más aprendamos a aceptar esto, más libres nos sentiremos. Recuerda que todo lo que te preocupa hoy es temporal, y que lo único permanente es tu capacidad de vivir en el presente. En conclusión, al aplicar las enseñanzas de Freud, Jun, From, Rizzo y Goicochea, podemos aprender a soltar lo que no nos pertenece, a desapegarnos de lo que es temporal y a fluir con la vida. Así, descubrimos que la verdadera felicidad no está en lo que tenemos o en lo que controlamos, sino en cómo vivimos el momento presente. En esta parte, vamos a contar la historia de Elena, una mujer que, como muchas personas, enfrentó una difícil lección sobre la temporalidad de la vida y aprendió a fluir con ella. La historia de Elena nos mostrará cómo aplicar los principios que hemos discutido, desde soltar el apego hasta fluir con los cambios inevitables que la vida nos presenta. Elena, al igual que muchos de nosotros, se encontraba en una situación donde el apego emocional, las expectativas y el miedo al cambio controlaban su vida. Elena había estado en una relación de casi ocho años con Andrés, un hombre que parecía ser su compañero ideal al principio, pero con el tiempo, la relación empezó a desmoronarse. Aunque nunca hubo violencia ni grandes peleas, Elena sentía que su relación ya no tenía vida, que el amor había cambiado, y sin embargo, no podía dejar ir la idea de que su felicidad dependía de mantener a Andrés a su lado. La idea de perderlo le parecía insoportable. Un día, mientras tomaba café con una amiga cercana, Carla, Elena expresó su frustración y confusión. Carla, quien había pasado por algo similar, le recomendó un libro de Rolando Goicochea, y una frase en particular resonó profundamente con Elena, No te aferres a lo que hoy es temporal, porque la vida cambia en un abrir y cerrar de ojos. Esa frase la golpeó como un rayo de luz, y por primera vez en mucho tiempo, Elena empezó a reflexionar sobre su vida y su relación desde una nueva perspectiva. Al regresar a casa esa noche, Elena comenzó a pensar en todas las veces que había intentado mantener control sobre su relación, sobre las emociones que sentía, y sobre cómo se aferraba a una versión pasada de su pareja. Se dio cuenta de que su miedo no era tanto a perder a Andrés, sino a enfrentar la idea de que todo en su vida era temporal. Recordó otra frase de Goicochea, la vida fluye mejor cuando dejas de resistir lo que es inevitable y te entregas al proceso. Elena comprendió que parte de su sufrimiento provenía de su resistencia a aceptar los cambios que habían ocurrido en su relación. El proceso no fue fácil. Elena pasó varias semanas enfrentando su miedo a la soledad. Cada vez que pensaba en romper con Andrés, la invadían pensamientos negativos, como la idea de que nunca volvería a encontrar el amor o que su vida perdería sentido. Fue entonces cuando decidió acudir a terapia para trabajar en sus apegos emocionales. Su terapeuta le explicó que, como decía Freud, gran parte del sufrimiento emocional proviene de deseos insatisfechos y del apego a lo que ya no está en nuestro control. Durante las sesiones, Elena trabajó en soltar sus expectativas y aprendió a aceptar que el cambio es parte de la vida. Su terapeuta también le mostró la importancia de vivir el presente, tal como lo sugería Vector Frankl en su obra El hombre en busca de sentido. Elena entendió que aferrarse a la idea de que su relación debería durar para siempre solo le causaba más dolor. Frankl le enseñó que, aunque no podía controlar el final de su relación, sí podía controlar cómo lo enfrentaba. Después de varias semanas de reflexión y trabajo personal, Elena finalmente tomó la decisión de hablar con Andrés y poner fin a la relación. Aunque fue una conversación difícil, sintió una gran sensación de alivio y liberación. Fue en ese momento cuando comprendió profundamente las palabras de Rolando Goicochea, «Soltar y fluir con la vida es lo que te permitirá volver a vivir». Al terminar la relación, Elena sintió que había cerrado un ciclo y que ahora estaba lista para enfrentar la vida con una nueva perspectiva. Con el tiempo, Elena comenzó a notar cambios significativos en su bienestar emocional. Ya no vivía con la ansiedad constante de tratar de controlar lo incontrolable. Empezó a disfrutar de las pequeñas cosas en la vida, como caminar al aire libre, leer libros y pasar tiempo con amigos. Su vida comenzó a fluir de manera más natural, sin la carga del apego a una relación que ya no le proporcionaba felicidad. Una de las lecciones más importantes que Elena aprendió fue que todo lo que hoy parece importante es temporal. Al aceptar esta verdad, fue capaz de soltar el miedo y la tristeza que la habían mantenido atrapada en su relación. Recordó una cita de Carl Jung, que decía, «Todo lo que resistes persiste, todo lo que aceptas se transforma». Al aceptar el final de su relación, Elena permitió que su vida se transformara de una manera positiva. Durante este proceso de transformación, Elena también comenzó a trabajar en su relación consigo misma. Empezó a practicar la autoaceptación y el amor propio, dos conceptos que Rolando Goicochea destaca en sus escritos. Aprendió a no depender de una relación para sentirse completa y a fluir con los cambios que la vida le presentaba. Elena comenzó a ver que, al soltar lo que ya no le servía, estaba abriendo espacio para nuevas experiencias y relaciones más significativas. Meses después de haber cerrado el ciclo con Andrés, Elena conoció a personas nuevas que le aportaron nuevas perspectivas sobre la vida. Ya no buscaba una relación para llenar un vacío, sino que estaba abierta a conectar con otros desde un lugar de plenitud interna. El apego emocional que antes la controlaba había desaparecido, y con él, la ansiedad y el miedo al cambio. Elena continuó aplicando las enseñanzas de Goicochea y otros psicólogos en su vida diaria. En lugar de resistirse a lo que no podía controlar, aprendió a aceptar el flujo natural de la vida. Comenzó a ver los cambios y las pérdidas como parte del proceso de crecimiento personal. Sabía que, aunque las emociones y las circunstancias eran temporales, su capacidad para adaptarse y seguir adelante era lo que realmente la hacía fuerte. Al final, Elena entendió que su bienestar no dependía de una relación o de lo que tenía, sino de cómo enfrentaba cada situación que la vida le presentaba. Tal como lo dijo Erich Fromm, la verdadera felicidad no está en lo que tenemos, sino en cómo vivimos. Y fue así como Elena, al aprender a fluir con la vida, encontró una paz interior que nunca antes había experimentado. La historia de Elena nos enseña que la vida está llena de ciclos que debemos aprender a cerrar para poder avanzar. Desde el inicio, vemos cómo Elena enfrenta una de las situaciones más comunes, la dificultad de soltar una relación que ya no le aporta felicidad. El apego que sentía hacia Andrés es algo que muchas personas experimentan cuando se encuentran en una relación que ya no tiene vida, pero no logran liberarse por miedo a lo desconocido o por el temor a estar solos. Este es el primer desafío que enfrenta Elena, aceptar que la relación ha cambiado y que no es necesario aferrarse a algo que ya no es como antes. Uno de los aspectos más importantes de la historia de Elena es su capacidad de introspección. Cuando comienza a reflexionar sobre su relación, se da cuenta de que su sufrimiento no proviene únicamente de la relación en sí, sino del miedo a perder lo que había construido. Este miedo es algo que muchas personas experimentan cuando sienten que su identidad está vinculada a su pareja o a una relación en particular. Elena comprendió que debía romper ese apego emocional para poder avanzar. Aquí es donde la cita de Rolando Goicochea cobra importancia, no te aferres a lo que hoy es temporal. Elena aplicó esta enseñanza al darse cuenta de que la relación que tenía con Andrés había cambiado y ya no le proporcionaba la misma felicidad que antes. El segundo gran paso que da Elena es cuando empieza a trabajar en su miedo a la soledad. A menudo, el miedo a estar solos nos impide tomar decisiones que sabemos que son necesarias. En este caso, Elena temía que al dejar a Andrés, no volvería a encontrar el amor o que se sentiría vacía. Sin embargo, a través de la terapia y el trabajo personal, Elena aprendió a enfrentar ese miedo. Esto nos muestra cómo el trabajo interno es clave para superar los apegos y avanzar hacia una vida más plena. Elena también aprendió a soltar las expectativas que había puesto sobre su relación. Al igual que muchos de nosotros, al principio de la relación había creído que Andrés sería su compañero de vida para siempre. Sin embargo, la vida cambió y con ello, la relación también. Aceptar que las cosas cambian es una de las lecciones más difíciles, pero más importantes que podemos aprender. Elena entendió que el apego a lo que su relación había sido en el pasado solo la mantenía atrapada en el sufrimiento. La decisión de terminar la relación fue, sin duda, uno de los momentos más difíciles para Elena. En ese momento, tuvo que enfrentar no solo su miedo a la soledad, sino también la incertidumbre de no saber qué vendría después. Rolando Goicochea nos recuerda que la vida fluye mejor cuando dejas de resistir lo que es inevitable y te entregas al proceso. Elena aplicó esta enseñanza al aceptar que, aunque su relación con Andrés estaba terminando, eso no significaba que su vida iba a detenerse. Uno de los aspectos más notables del proceso de Elena fue su capacidad para aplicar el amor propio en su vida. Al igual que muchos, Elena había caído en la trampa de pensar que su valor dependía de su relación, pero al trabajar en sí misma, aprendió que su bienestar no dependía de nadie más que de ella misma. Aquí es donde otra cita de Rolando Goicochea entra en juego. Cuando aprendes a vivir desde el amor hacia ti mismo, encuentras una libertad que no tiene precio. Elena aprendió a valorarse a sí misma y a no depender de la aprobación o el amor de los demás para sentirse completa. A medida que Elena comenzó a aceptar la temporalidad de su relación y de la vida en general, su actitud hacia el cambio también cambió. En lugar de resistirse a lo que estaba sucediendo, aprendió a fluir con los cambios. Esto no significa que dejara de sentir dolor por el final de su relación, sino que entendió que el dolor también era temporal. Carl Jung decía que todo lo que resistimos persiste, y Elena comprendió que cuanto más se resistía al cambio, más sufrimiento creaba en su vida. Otro aspecto clave en la historia de Elena es su capacidad para sanar después de terminar la relación. Muchas personas se quedan atrapadas en el ciclo de la tristeza o el resentimiento después de una ruptura, pero Elena decidió trabajar en sí misma y curar sus heridas. Al igual que Arecfron enseñaba, el proceso de sanar comienza cuando dejamos de enfocarnos en lo que hemos perdido y empezamos a trabajar en quiénes somos. Elena aplicó esta lección al dedicar tiempo a su crecimiento personal. Elena también comenzó a disfrutar de su propia compañía, algo que no había hecho en años. Durante su relación con Andrés, gran parte de su vida giraba en torno a él, pero al terminar la relación, se dio cuenta de que había descuidado sus propias pasiones e intereses. Al reconectar con esas actividades que la hacían feliz, como leer, caminar y pasar tiempo con amigos, Elena redescubrió su propia identidad. Esto es fundamental porque, como lo enseña Rolando Goicochea, cuando nos desapegamos de lo que creemos que nos define, podemos descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Un punto crucial en el análisis de la historia de Elena es su capacidad para abrirse a nuevas experiencias. Después de cerrar el ciclo con Andrés, Elena no se apresuró a buscar una nueva relación para llenar el vacío. En lugar de eso, se permitió tiempo para sanar y crecer. Esta es una lección importante que muchos olvidan, no hay prisa por llenar los vacíos emocionales. La paz interior llega cuando estamos en sintonía con nosotros mismos. El trabajo en la terapia también fue esencial para que Elena pudiera soltar el apego. Al explorar su miedo a la soledad y sus expectativas no cumplidas, fue capaz de reconocer patrones de comportamiento que habían surgido en su relación con Andrés. Este trabajo interno le permitió cortar con esos patrones y evitar repetirlos en el futuro. Como decía Vector Frankel, el verdadero crecimiento personal ocurre cuando somos capaces de encontrar sentido en nuestras experiencias, incluso en las más dolorosas. Elena también comprendió que soltar no significa rendirse. Muchas veces, asociamos el acto de dejar ir con la derrota, pero la historia de Elena nos enseña que soltar es en realidad un acto de valor y amor propio. Rolando Goicochea lo resume perfectamente cuando dice, soltar es permitir que la vida siga su curso sin tratar de controlar lo incontrolable. Elena aplicó esta enseñanza al dejar de luchar contra lo que ya no podía cambiar y al aceptar que el final de su relación era necesario para su crecimiento personal. Un aspecto interesante es cómo Elena integró las enseñanzas de varios psicólogos en su proceso de sanación. Desde las reflexiones de Freud sobre el apego emocional hasta las enseñanzas de Fromm sobre el amor propio, Elena fue capaz de aplicar estas lecciones de manera práctica en su vida. Rolando Goicochea, con su enfoque en la temporalidad de la vida, le proporcionó las herramientas necesarias para desapegarse de lo que ya no le servía y comenzar a fluir con los cambios. A medida que Elena aceptó la temporalidad de su relación, también comenzó a disfrutar más del presente. Comprendió que la vida no se trata de aferrarse a lo que tenemos, sino de vivir plenamente cada momento, sabiendo que todo está en constante cambio. Este es un cambio de mentalidad que no solo le permitió sanar, sino también crecer como persona. Al final, Elena entendió que su relación con Andrés había sido una parte importante de su vida, pero que no la definía. Al aprender a soltar y aceptar el cambio, Elena fue capaz de reencontrarse consigo misma y descubrir una nueva manera de vivir, una vida sin apegos, pero llena de oportunidades. Si te sentiste identificado con la historia de Elena y quieres aprender más sobre cómo cerrar ciclos, sanar emocionalmente y fluir con la vida, te invito a explorar los cursos de Rolando Goicochea. En ellos, encontrarás las herramientas necesarias para superar el apego emocional y comenzar un camino de crecimiento personal. Los enlaces a sus cursos están en el primer comentario de este video. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida.